Tu mismo refugio es con mi cariño y aquí está mi red Prepara ti a vivir, prepara ti a sentir lo que no había sentido Ya no resistas más que la felicidad te encontrarás conmigo Prepara ti a sentir, prepara ti a vivir lo que no había sentido Que yo sabía bien que tú eras para mí, mi amor será tu nido Prepara ti a vivir, prepara ti a sentir lo que no había sentido Ya no resistas más que la felicidad te encontrarás conmigo Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Una cantena A veces Me voy de mí Estar Mirando dentro de ti Es como Querer volar A ti llegar Mi vida A ti llegar Cada voz es una cumbia Dentro de mí Que me ahoga De este amor Como por ti Si tuvieras Mi amor Por ti mujer Me desespera Pero huevo Y el palmo Mi manera De no estar Subiendo la cantena Si tuvieras Si tuvieras No te tuvieras No te vayas Por ti No te vayas No te vayas Si tuvieras Ya me la verá, ya me la verá Al final Baby, hoy me levanté con ganas de volverte a enamorar Amor, mi corazón desata Y hoy me suene muy cursi para que no me olvide Hoy voy a recordarte Mi ganta, mi sonrisa Y hoy me moraliza, que da lo que me piensa Y hoy me hechiza, que da lo que me piensa Y hoy me levanté con ganas de volverte a enamorar Y hoy me levanté con ganas de volverte a enamorar Cuando te beso, cuando te beso Mi ganta, mi ganta, mi sonrisa Y la estrella, y la estrella Y la estrella que tu nombre necesita Y la estrella, y la estrella, y la estrella Y la estrella, y la estrella en tu cuerpo Y tu que, de la del amor de todo lo bendice Que es eso para mí, todo para mí No te has salvado ni el deseo que no te separas No quiero descubrir que la historia no es genial, como parece Nunca me olvidaré si me da miedo Canta tu sonrisa, moraliza, que algo que me pisa, me hechiza Me encanta tu mirada, tu cara tan murada Y el sabor de tu boca cuando te besó 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 ¡Suscríbete al canal! 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 acá en el estadio de Salcajá para darle la bienvenida a los amigos de Sololá, desde ya sean bienvenidos, como también al equipo de Sololá, ahí al canche chileno que está nervioso y no es para menos, está en juego el medio boleto, más, porque ya tienen medio boleto ganado, y el América pues con ansias de recibir al equipo campeón de la primera vuelta, hoy será un partido en donde pues los protagonistas serán ustedes, acá siempre se ha fomentado el fútbol y ojalá que gane el mejor, ojalá que gane el aficionado, que gane los niños, que puedan ver fútbol, es lo que se espera el día de hoy, ya en pocos minutos, ya la afición de ambas partes ya están prácticamente, pues ya las expectativas, le hacemos la invitación a los amigos de los lugares circunvecinos, para que puedan venir a apoyar al equipo de la América, como también al equipo de Sololá, sean bienvenidos y bienvenidas por el momento, nos vamos con un poquito de música, para alegrar el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Unos minutos va a dar inicio el partido. Ya el equipo de Zololá en este momento hace su ingreso a la cancha. Ya ahorita entro. Les damos la bienvenida una vez más a la gente linda de Zololá presente acá en el estadio de Salcaján. Así es de que, pues desde allá sean bienvenidos y bienvenidas. Como también la gente linda de Salcajá. Que me imagino que si van a asistir al partido en el siguiente. Vamos de visita, de locales. A veces cuesta, pero bueno. Hoy será un partido fundamental entre el equipo. Estamos ya entonces para que usted observe el ingreso del equipo de Zololá. Los murciélagos que se hacen presentes hoy acá al estadio Panorama Adelso de León Amézquita de Salcajá. Para hacerle los honores al deportivo Salcajá que alinea de la siguiente manera. Atención, Luis Carlos Andrade con el número 28. Josué Jucup con el número 17. Daniel Carías con el 11. Eric Winack con el 24. Brandon González con el 13. Aníbal Nimatu con el 90. Juan Colop con el número 19. Ricardo García con el 10. Luis Reyes con el 31. John Wall con el 88. Rodolfo Gramajo con el 25 dirigidos por el profesor Néstor Soria. En la alineación del equipo de Salcajá. Bayron Blanco nos presenta la alineación del murciélago. ¿Cómo alinea el murciélago Bayron? Amigos de Sol TV, un canal para todos. Ya estamos acá listos a pocos minutos de iniciar este gran encuentro entre deportivos Salcajá contra los murciélagos de Sololá y Sololá. De hecho, aline de la siguiente manera. Con el número 22, Joel Parada. Con el número 2, Exxon Rodríguez. El número 7, el regreso del titularísimo Iser El Chucky Armas. Con el número 4, Dilson Pérez. Con el número 5, la media cancha. Johnny Barrios. Número 19, Marvin Villanueva. Número 17, Jorge Argueta. El motorcito del equipo. Con el número 10, el indagualable Bob Vitali. Con el número 12, Hipólito. El chiquitín de oro, Hipólito Fuentes. Puntas de lanza. Número 9, Werner Chinchía. Y con el número 13, Daniel Bosel. Incorporación interesante, Juan Carlos. El profe Henry Barrientos. Donde da más continuidad a los jugadores también menores. Como es Daniel Bosel. Estamos a pocos minutos. Este choque es súper importante acá. En el estadio Panorama de Salcaja. Por supuesto. Y los árbitros para esta oportunidad ya en el centro del terreno de juego. Está el profesor Fridel Castañeda como árbitro central. Línea 1, el profesor Selvin Silin. Y en línea 2, el profesor Frank Dávila. Esta transmisión llega entonces gracias a todos los patrocinadores. A Sol TV. Un saludo especial para Tito y Otto Uriza allá en cabina. Que hacen lo posible también para que esta información llegue hasta ustedes. Hoy transmitiendo en vivo completamente desde el estadio Panorama del Sudelión. A Mésquita de acá de Salcaja. En YouTube estamos a través de Sol TV Sololá. Y por supuesto en la imagen del canal. Bayron Blanco el comentario previo que inicie esta actividad. El día de hoy cuando estamos puntualizando. Ya las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Menos 15 segundos. 15 segundos para puntualizar las 11 de la mañana. Acá en el estadio Panorama Bayron. Juan Carlos Sololá. Presenta el equipo estelar por decirlo así. Tiene a todos, todos. Que usted pueda disfrutar las tomas del maestrísimo Víctor Rodas. Una buena cantidad de aficionados. Bayron del equipo de Solateco. Que usted se presenta allá en la tribuna sur de este estadio. Así es Juan Carlos. Interesante el aficionado Solateco que se hizo presente. Estamos aproximadamente a 45 minutos de la cabecera departamental de Sololá. No lo pensaron dos veces. Un promedio de 100, 150 aficionados Solateco. Interesante. El público local pues a poco se está haciendo llegar a este estadio Panorama. Como te digo el espectáculo está puesto. Sololá completo. Interesante la incorporación de Walker en el equipo de Salcajá Juan Carlos. Ex jugador de Rosario. Ex jugador de Liga Nacional también. Creo que va a haber choque de trenes ahí con Hipólito. Con la experiencia también de Bob Itali. Esperamos un buen partido. Ya pocos minutos de iniciar. Está el árbitro central donde se divide el campo para realizar el sorteo respectivo. No, estamos a pocos minutos de poder presenciar este choque interesante dentro de las escuadras del deportivo Salcajá. Igual contra los murciélagos de Sololá Juan Carlos. Por supuesto ya los últimos arreglos allá por parte de la tripleta de árbitros. Que estarán encargados de impartir y de interpretar el reglamento. De impartir justicia e interpretar el reglamento. Para que este partido en sus 90 minutos y lo que se añada en cualquiera de los dos tiempos. Más pues sea conforme a lo dicta la regla del fútbol. Seguimos entonces transmitiendo Bayron. Dato interesante Juan Carlos. Creo que el murciélago no va a sentir nada extraño a la cancha. Estuvimos pisando ahí el césped de este estadio panorama. Lo mucho que decía en el estadio de Chambá. Creo que en eso estamos tablas. Como dice comúnmente Sololá se va a adecuar. Inmediatamente consideramos el terreno de juego. Que es muy parecido al estadio de Chambá Juan Carlos. Si el terreno de juego con una grama similar a la del Chambá. Y también con los hoyos similares a los del Chambá. Entonces ojitos. Creo que no habrá mucha diferencia. Inicio entonces señores y señoras. Este emocionante encuentro de la sexta fecha de la segunda división del fútbol nacional. Específicamente dentro de lo que es el grupo E. Donde militan los murciélagos. Que hoy le hacen los honores al Deportivo Salcajá. Que ya inició atacando al equipo murciélago. Hay un saque de manos. Saque de manos. Cortesía de Gasolinera La Asunción y Transportes Flor del Paisaje. Por supuesto lo va a hacer Exxon Rodríguez. Largo, largo, largo ahí buscando a su compañero de equipo. Allá adelante vuelve a hacer otro saque de manos de Gasolinera La Asunción. Y Transportes Flor del Paisaje. Que será ejecutado por el moreno Exxon Rodríguez. Que porta el dorsal número dos por supuesto. De muy buen performance en cada uno de los partidos que él participa. Ya la tiene el arquero Luis Carlos Andrade con el número 28. Allá en las manos enguantadas. Despeje fuerte de pierna derecha. Tres cuartos de cancha. Va a ser fácil para Exxon. Que de cabeza despeja ese balón ahí buscando a sus compañeros de equipo. La tiene el equipo de Salcajá. Que no muestra mayor actividad en el centro. Dice el profesor Selvin Silín. Que es en línea uno, línea dos Bayron. Línea dos. Frank Davila. El línea uno que está posicionado sobre las bancas Juan Carlos. Excelente. Frank Davila es en línea dos. Entonces que levanta el trapo indicando que había un fuera de lugar. Chucky Armas está ya de regreso en la alineación. Va a ser él específicamente con el número 7. El que va a poner ese balón en movimiento. Tratando ya en los primeros minutos de llevar peligro a la portería. De Luis Carlos Andrade del equipo de Salcajá. El América de Salcajá. Que se defiende en esta oportunidad. El ataque del equipo sobre la Teco Winac. Ahí de cabeza saca ese balón para evitar el peligro. Ahí la tiene en la media cancha del equipo de Salcajá. Tratando de formarse ya su juego. Ordenándose de una buena manera. Tratando de buscar acompañamiento. La vuelve a retroceder con Winac. Es el armador desde la lateral de la derecha. En donde atacan. La estaba llevando muy bien ahí. Una jugada proyectada. La puede tener ahí. Si Johnny Barrios no la controla. Y es un saque de manos. Saque de manos nuevamente. Que será para ahora para el equipo de Salcajá. Va a ser ejecutado por Winac. Vamos a ver si Winac es el que al final lo hace. Si él va a ser el que lo va a ejecutar. Un saque de manos de Gasolinera La Asunción. Y transportes Flor del Paisaje. El transporte oficial del Club Murciélago de Solola. Está llevando ese balón ahí. El Chucky Armas va a sacar ese balón. Ahí un poquito descompuesto. Bayron. El primer contacto del balón. Creo que también pesa el estar fuera de cancha. Más o menos alrededor de un mes. Bayron Blanco. Exactamente. El Chucky Armas tendrá que retomar nuevamente esa posición. Que regularmente nos tenía acostumbrados. Un defensa muy seguro. Obviamente estar con dos meses de fuera de actividad. Esto retoma un poquito de tiempo para adecuarse nuevamente a sus compañeros. Está jugando la defensa central con el Palio Pérez Juan Carlos. Creo que ha sido una pareja también ahí discutible de la defensa central de Solola. Interesante el planteamiento del profesor Barrientos. No nos presenta nada nuevo. Un 4-4-2 con dos puntas de lanzas fijos. Motorcito para triangular ahí en media cancha. Hipólito Fuentes y Bob Itali. Buscando como repito a los dos puntas de lanza. Que regularmente nos ha presentado el profesor Barrientos. Cuando hay tiro de esquina señor. Peligroso tiro de esquina que va a ejecutar allá en la jugada parada. Por supuesto Hipólito Fuentes. Cante la papa. Chove Rodríguez. Chove Rodríguez. Un saludo hasta allá a Estados Unidos. Viéndonos por YouTube. Sol TV Solola. Gracias Chove. Bendiciones. Feliz tarde. Disfrutando el partido de los murciélagos. Por supuesto a través de la mejor transmisión que es la de Sol TV. Un canal para todos. Jugada preparada que tiene allá Hipólito Fuentes por la esquina de la derecha. Hay un juego de manos. Es de villanos. Solo casacos. Hay un manoteo allá en el área del equipo de Salcaja. Y entonces el profe Fidel Castañeda pone orden. Ahora sí de pierna zurda Hipólito la tiene ahí elevada. Va a hacer cabezazo. Ahí no. Se levantó Chucky. Creo que también todavía está con cierto miedito de la lesión que tuvo fuerte en la nariz hace unos días. Y creo que eso también lo tiene un poquito limitado. Nuevamente el centro ahí. Buena bola diría mi compadre. La que mandó ahí Hipólito para sus compañeros. Pero no. Ahora es el equipo de Salcaja que viene en salida. Peligrosa jugada por la banda de la derecha. Va a ser fácil para parada. Que recorre su área. La juega bien como el último hombre. Y de pierna izquierda. Ahora saca ese potente despeje buscando en tres cuartos de cancha a su compañero de equipo Villanueva. Werner Chinchilla era el que al final cuentas buscaba ese balón. Hay una falta ahí que se pretendía que se cobrara para el equipo Zorateco. Pero no dice el profesor Castañeda y no es falta. Sino que simplemente va a ser ahora un saque de manos cortesía de Gasolidera La Asunción. Y transportes flor del paisaje que favorece al equipo de Salcaja. Que está tratando de llevar peligro por la banda de la izquierda ahora. El Chucky despejando fuerte ahí de punta y para arriba mandando ese balón. En esta puede ser si la tiene. La llevan allá de buena performance el equipo de Zorateco. La domina con el balón. Tranquilo ahí la vuelve a perder en salida. Y despeja fuerte el equipo de Salcaja. Tratando de bajar ese balón y tratar de hacer el juego. Que tiene estipulado el profesor Soria para el equipo. Hay una falta ahí que abandera el profesor Selvin Silin. Bayron. Peligroso tiro libre. Que va a ser ejecutado seguramente por Bobby o por Hipólito. Me decías. Más creo que Bobby Talley ha sido el que nos ha traído acostumbrado en táctica fija. Pero hoy se junta ahí Bobby Talley con Hipólito Fuentes en táctica fija. Solorá buscando el gol que aperture. Y obviamente cambia el sistema total del profesor Soria. Porque recordemos que un gol pues cambia todo planteamiento. Cambia toda táctica. A balón fijo va Solorá a buscar ofender deportivamente al deportivo Salcaja. Vamos a ver quién tiene la responsabilidad en este momento. Excelente. Me lo recordás cuando suceda en su momento. Gracias ahí a Bayron por las indicaciones dentro de la transmisión. Recuerde que esta transmisión es completamente en vivo. Llega gracias a todos los patrocinadores que más adelante usted escuchará en la voz comercial de nuestro fitness. Saúl Soto por supuesto. El de la agüita pura en las transmisiones. El maestrísimo Víctor Rodas muy serio acá en la cámara. Desde el palco principal del estadio Panorama. No lo vamos a molestar porque si no no nos va a pagar el día de hoy. Ahí la está mandando el equipo de Salcaja. En esta puede ser. Va a rebotarla. Tiene bien medida Chucky. La está llevando ahí para que el equipo de Salcaja siga con el peligro. No se va el asedio. No se pierde el asedio. Hay una falta. Fuera de lugar. Fuera de lugar. Marcó el profesor Selvin Frank Dávila a Bayron Blanco. Exactamente el número 88. En este caso Walker venía de una posición ilícita. Muy bien. Lo checa ahí en línea número 2. Donde dice no señores. Está fuera de lugar. No puede salir de una posición inhabilitada para poder hacer por el balón. Y eso es lo que marca específicamente línea 1. Fuera de lugar. Balón parado a favor de Zorola. Y como siempre es Bob Vitali el que pone ese balón en movimiento. Buscando a sus compañeros de equipo. Ya en la parte alta la tiene Hipólito. En esta puede ser. Si la domina la puede llevar ahí. Le caen dos a la marca. Se la quitan fuerte y sin ningún tipo de falta. Sino que simplemente con la fuerza suficiente para enviar ese balón. A un saque de manos de gasolinera la Asunción. Y transportes flor del paisaje. Porque el chino barrio la mandó algo torcidita a Bayron Blanco. Poquitillo. Casi le pegaba un carro que está pasando por allá por la avenida principal. Pero bueno. Solo la asentándose. Estamos exactamente a 7 minutos de juego. 7 minutos de acción. A lo poco que hemos visto de juego esta mañana. Pues Salcajá proponiendo. Obviamente es el equipo local. Ahí va nuevamente a buscar ofender al equipo zoolateco. Se cae con el balón jugador de Salcajá. Y desde el suelo la tiene. Piden que marquen retención de balón. Pero no. Sale muy bien el jugador de Salcajá. Y el respetable se hace sentir ya acá en la localía. Por supuesto apoyando a estos muchachos de la América de Salcajá. Que están tratando de llevar peligro. En la portería dejó el parada. Era John Walk. Ahí lo tiene usted. John Walk. El John Walk. El número 88. Acá referente. El más alto de los jugadores. Uno de los más altos acá en Salcajá. Precisamente el que va a buscar el balón ahora ahí. Se la dan. No. La quita ahí. Bob Vitale. La manda larga larga para su compañero de equipo. Ya en esta puede ser. Si el defensa se duerme. En esta puede ser. Y muy bien. Cubre ahí. El defensa de defensor central de Salcajá. Ahí para que el portero. Luis Carlos Andrade salga de manos con su compañero acá por la punta de la izquierda. La tienen sin ningún problema ahí. Están mandando peligro. En esta puede ser. Parada tiene que salir. Porque en esta puede ser. Ahí. Muy bien. Sale parada. Protegiéndose con la técnica necesaria para evitar algún contacto. Pero si el jugador de Salcajá queda con algún problema ahí. Bayron Blanco. Exactamente. ¿Es una falta de? No. Normal. El portero va a buscar el balón. Él opta por la posición normal de protección. Yo creo que ahí le faltó un poquito de. De chispa al jugador de Salcajá. De quitarse. Porque prácticamente le echó el camión. En este caso parada. Y deportivamente. Salcajá creo que se olvidó del. Fireplay Juan Carlos. Porque fue un balón que parada. Tiró hacia afuera. Para que atendieran al jugador de Salcajá. Pero bueno. Ellos van por todo. Ellos van por los tres puntos. También recordemos que es fútbol. Y el invitado es el que se busca. Es bendito gol Juan Carlos. Ya tiene ahí. Johnny. Echino Barrios. Y de punta para arriba. Va sacando ese balón allá. Usted escucha al fondo. El aplauso del público. Solateco. Que con un número se hizo. Presente acá. En las tomas del maestrísimo. Víctor Rodas. Usted las tiene ahí. En esa tribuna. Que prácticamente está. A medio hervor ahí. Con la gente solateca. Que se hizo presente. Ya lo decía Bayron Blanco. Estamos a una hora más o menos. De la ciudad del paisaje. Entonces es un paseo bonito. Para venir a distraerse. Y venir a ver buen fútbol. De segunda edición. Entre estos equipos. Ahí es un. Saque de manos. Saque de manos. Que corresponde al equipo de Salcajá. Era para Solalás. Se equivocó ahí el profesor. El central. El castañeda. Porque el. El línea 2. Frank Dávila. Le decía que era para. Solalás. Pero el que manda. Es el central. Y ese Winack. El que tiene ese balón. En sus manos. Para un saque de manos. Cortesía de transportes. Flor del paisaje. Y gasolinera. La asunción. El chuque ahí. Se levantó. Cuán fuerte es ahí. Le manda ese balón. Ahí el jugador. Desde el cajado. Lo mandó. Pero casi casi. Que hasta allá. La rotonda. Del pelotazo. Que mandó ahí. Es ahora. La domina muy bien. El jugador Solateco. La tiene ahí. Luchándose fuerte. En esa parte del terreno de juego. Puede ser. Balón desviado por Winack. Ahora nuevamente. Para que Hipólito. Juega de manos. Cortesía de gasolinera. Asunción. Y transporte fuera del paisaje. Ahí. Fuerte barrida de Winack. Sin ningún tipo de fuerza. Sino que simplemente. Mandando ese balón. Hay una retención. Hay una retención ahí. Es una falta cortesía de. Turicentro a la montaña. Va a hacer una falta. Que va a poner en juego. Vamos a. Centro de convenciones. Y Turicentro a la montaña. Nos corrige. El fitness. Saúl Soto. Por supuesto. Es la voz comercial. Y él sabe. Cómo realmente se llama. Cada uno de nuestros patrocinadores. Ya estará. Saúl Soto. Calentando motores. Porque le toca ya su turno. Entro de. Más o menos cuatro minutos. Para que se vaya. La primera tanda de comerciales. En la voz comercial del fitness. Del equipo del team. De Sol TV. El agüita. Pura papa. Mientras. Porque toda la semana. Pasa echándole combustible. De aquel. Que está así. Como cafecito. Y el fin de semana. Quiere limpiar. No papá. Ahí es Bob Italia. Que tiene ese balón ahí. Peligroso. Para la segunda esquina. Del equipo de Solateco. Bien. Planteada la jugada. Bayron. De las que se encenan. En la semana. Pero lastimosamente. El jugador Solateco. Se elevó. Y no dio dirección. A ese balón. Comparada fija. Jugada fija. Perdón. Siempre Bob Italia. Buscando el segundo poste. Cierran dos. Regularmente. El palillo. O en este caso. Exxon Rodríguez también. Hoy se incorpora. Uno más. Que es. Chucky Armas. Creo que va a ser buena. Buscar esos balones. A segundo palo. Juan Carlos. Es peligrosa. La jugada que trae. El jugador de Solateco. La manda. Fuerte. 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 Fueron. El paisaje. Para el equipo de Sarcaja. Que la lleva peligrosamente. En el medio terreno del juego. Tratando de abrir. Ahora el cambio de juego. Muy bueno. Trabajando los principios del fútbol. Que es la amplitud. Hay una falta ahí. Vamos a ver. Falta de cortesía. Muy bien. Pero. No sé. No sé qué marcó. Sinceramente vimos. Es simulación de falta. Es simulación de falta. Va a molestar al de Sarcaja. Pero le levantó. Como una jugada peligrosa. El jugador de Sarcaja ya había ganado la posición. De una u otra manera. Pues. Percibe que el jugador se tira. Pero cae. Porque obviamente. Pues le mete una zancadilla. El jugador de Solateco. Dice. No. Al contrario. Percibe. Por simulación de falta. Bien decidas con Carlos. Ahí se equivocó. Creo yo. El profesor Castañeda. Porque era una falta. Era una falta. Para el 19. Es una tarjeta amarilla. Para el 19. Marvin. Juan Colop. Juan Colop con el número 19. Se ha amonestado. Ahí por. Al criterio. Al criterio del árbitro. Fue. Eh. Una simulación de falta. Va a ser ahora. Bobby Talley. Minuto 13 de juego. Minuto 12 de juego. Fue esta tarjeta amarilla. Para Juan Colop. Tarjeta amarilla. Minuto 12 de juego. Ahora la tiene el equipo de Sarcaja. Va por medio del arquero. Que ese. Andrade lo. Manda ese balón. Largo, largo, largo. Pero muy elevado. Que solo llegó a la media cancha. Abre bien ese balón. No va a llegar el equipo de Sarcaja. Porque ese balón se va a ir. Y se fue. Para el. Saque. De portería. De. De. Juego el parada. Que va a efectuar. De pierna izquierda. Creo yo. Vamos a ver. Si. No nos falta. Saque de. Portería. De Tecnomundo. Cortesía de Tecnomundo. Muy bien. Don Víctor Rodas. El. Comandante en jefe. En esta transmisión. Ahí fuerte fuerte. El Koeman. Parada. Mandando ese balón. Ahí. Nuevamente. Esco López. Que tiene ese balón. Ahí peligrosamente. Este muchacho. Que incisivamente. Se quita. De buena manera. A. Exxon Rodríguez. Ahí puede ser. Pero la mandó para arriba. El número diez de Sarcaja. Bayron Blanco. Ricardo García. Se comió el primero. Para los. Muchachos de la América. De Sarcaja. Exactamente Juan Carlos. Para Benicio Murciélago. Pues apuntó mal. Ahí el delantero de Sarcaja. Una jugada muy bien triangulada. Abriendo muy bien el balón. Por la banda. Izquierda. En este caso. Triangularon muy bien. Los dos. Delanteros de Sarcaja. Exxon García. Lo deja prácticamente. Con una finta. Hacia hacia atrás. Como mandan los carones. Del fútbol. El pase. Lastimosamente. Para Sarcaja. El balón. Va desviado. Excelente. La jugada ahí. Que el equipo de Sarcaja. Que bonito partido. Estamos viendo. Esta mañana. Acá. En el estadio. Panorama. El equipo de Sarcaja. Proponiendo. Bonito. Encuentro. De la segunda división. Correspondiente. A la fecha de hoy. 12 de. Marzo del año. 2017. El equipo de fútbol. Y por supuesto. Usted lo vive. A través de Sol TV también. Saludo para mi amigo. Osiris. Hoy lo tengo a mi lado. Que siempre lo saludo. Nunca me oye. Pero yo lo saludo siempre. Pero yo lo saludo siempre. Y hoy está con nosotros acá. Comandando la unidad móvil de Sol TV. Por supuesto. Un canal para todos. Gracias a Tito y a Otto. También allá en cabina. Porque. Gracias a ellos también. El trabajo técnico es importantísimo. Echando ceviches. Y pues. Y nosotros aquí bien jodidos. Está bueno. Pero así es la vida. Saúl Soto. Por supuesto. Llevando la transmisión. De la parte técnica. Y ahora sí. Mi amigo fitness. Gracias a quien llegamos. En esta transmisión. Saúl Soto. En donde se vive. El mejor deporte. De la segunda división. En Sol TV. Un canal para todos. Gracias a librería Montserrat. Más que una librería. Somos tu mejor opción. Estamos ubicados a media cuadra. Abajo de la iglesia. El Calvario. Con lo mejor. En útiles escolares. Y de oficina. Hospital y clínicas. A por fam. Recuerde que no tenemos sucursales. No se deje engañar. Somos los únicos. Con diez años. Al cuidado de la salud. De los sorolátecos. Que nos respaldan. Emergencia. Las veinticuatro horas. Llámenos. Al setenta y siete. Sesenta y dos. Treinta y seis. Veintidós. Y setenta y siete. Sesenta y dos. Treinta y cinco. Setenta y uno. Municipalidad de Sorolá. Patrocinador oficial. De Club Social y Deportivo. Sorolá. Vamos con todo. Murciélagos. A la primera división. Ingeniero Andrés Iboy. Alcalde. Apoyando el deporte. Sorolateco. En todas partes. Consultoría empresarial. De Guatemala. Es momento de ganar. De ganar con la empresarial. Donde sí. Donde sí se gana. El mejor interés. Servicio rápido. Y regalos. La empresarial. Catorce años de crecer juntos. Búsquenos. En trece calles. Cinco guión sesenta. Zona uno. Barrio El Carmen. Sololá. Para más información. Llámenos. Al setenta y siete. Sesenta y dos. Treinta y cinco. Dieciocho. Autorepuestos. Shaddai. Contamos con un gran stock. En repuestos. Para vehículos japoneses. Y americanos. En marcas. Toyota. Suzuki. Hyundai. Y muchas más. Y si no tenemos tu repuesto. Te lo traemos en veinticuatro horas. Llámanos al cincuenta y ocho veinte. Sesenta y ocho cincuenta y nueve. Ochenta y dos. Veintidós. Sesenta y siete. Librería Herrera. Sololá. Con una amplia gama. En útiles escolares. Literatura escolar. Literatura jurídica. Artículos de limpieza. Servicio de fax. Fotocopias blanco y negro. Y a colores. Empastados. Encuadernados. Emplasticados. Y para esos momentos especiales. Adquiere con nosotros. El original. Anillo. De graduación. De industrias. De la riva. También le estamos dando la cordial bienvenida. También a nuestros gentiles patrocinadores. Como lo es. Centro de convenciones. Y Turicentro. La montaña. También queremos. Agradecer. A nuestros amigos. También. En especial. A la doctora. Wendy Pérez Pereira. Que es ginecóloga. Y obstetra. Pues ahí también. Agradecemos. Que ella se encuentre ubicada. Allá en Clínica Médica. Ángeles. Por allá. Por la séptima avenida. 4.15. Zona 2. Barrio Calvario. Zorolá. Para quien va. Un saludo también muy cordial. Para toda la familia. Bendiciones. Así que regresamos. Con más de las incidencias. Con Juan Carlos de León Fuentes. En donde vives. El mejor deporte. Por supuesto. En Sol TV. Un canal para todos. Hoy desde el Estadio Panorama. Del Sol de León. Amézguita de Salcajá. Del departamento de Quetzaltenango. Llevándole la transmisión en vivo. A través de la línea óptica del cable. Por supuesto. Y a través de la internet. Por medio de YouTube. Sol TV. Zololá. Para que usted en cualquier parte del mundo. Pueda observar este encuentro deportivo. Saludos a mi buen amigo. Chove. Rodríguez. Allá en los Estados Unidos. Que ha reportado la transmisión. Gracias Chove. Bendiciones. Que gusto saber que estás bien. Un saludo para toda la familia. Salcajá. Aquí la tiene el equipo de Salcajá. Que la lleva peligrosamente. Vamos a ver que hace el jugador ahí. De Onibar. Es una falta. Falta de cortesía. Falta de. El jugador de Salcajá. Cortesía. De. Centro de Convenciones. Y Turicentro. La Montaña. Por supuesto. Un saludo especial. Para Luisa Fernanda. Urizar Zúñiga. Allá en. En Sololá. Un saludo para Luis Urizar. Un saludo para Fabiola. Para Eduardo Luis. Para Silda. Que han reportado ya la transmisión. Pero especialmente. El saludo es para Javi. Javi. Bendiciones. Un saludo ahí. Desde el estadio Adelso de León. Amézquita de Salcajá. Para Javi. Allá en Cachita. Por supuesto. Apoyando a los murciélagos. En esta puede ser. Peligrosamente viene. Luis Carlos Andrade. Sacando agua del pozo. Porque se venía el equipo. Solateco. Hay una falta. Un atropellamiento. Ahí de Exxon. Que no es marcado. Por parte del jugador. Solateco. Y el profe no. Lo convalidó. En esta va a ser. Vamos a ver. Le echa el cuerpo. Ahí muy bien. Bob Vitali. Tratando de llevar peligro. Ese balón lo tiene ahora Hipólito. Fuerte. 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 porque se lo llevaba completo, el árbitro creo que bastante cerca de la jugada porque un partido bastante ríspido Juan Carlos de mucho choque, los dos equipos pues yendo con todo, sin mala intención obviamente, pero si el árbitro debe estar bastante atento para los dos equipos y no ser el protagonista y marcar algo indebido en esta mañana Juan Carlos cuando estamos exactamente en el minuto 20 20 minutos de juego, 20 minutos de acción y San Cajá va nuevamente a buscar el gol que aperture el marcador en esta mañana saque de manos cortesía de Transportes, Flor del Paisaje y Gasolinera de Asunción, ahí que ya Dilsun Elparillo Pérez lo manda de punta y para arriba nuevamente lo van a sacar porque lo está cortando el equipo de San Cajá y abren para Hipólito Fuentes que de buena manera ahí de tres dedos quiso mandar ese balón a su compañero de equipo de adelante que es Bosel pero no llegó porque el defensor central del equipo de San Cajá lo vuelve a enviar ese balón a un saque de manos cortesía de Gasolinera de Asunción y Transportes Flor del Paisaje, va a ser ejecutado ese saque por el jugador Solorateco con el número 5 que es Johnny El Chino Barrios mandando ese balón ahí le dice el línea 2 Frank Dávila que donde debe ubicarse ya lo hace largo ahí buscando a su compañero Winak de cabeza saca ese balón sin ningún problema para que el equipo de San Cajá trate de llevar el peligro a la portería de Joel el Koeman parada que está tranquilo en esta mañana al igual que Luis Carlos Andrade allá en la portería de San Cajá que está sin ninguna novedad hasta el momento el equipo de San Cajá está dominando acá por la parte de la izquierda muy bien se quitó ahí el jugador de San Cajá John Wolka el equipo Solorateco específicamente lo que fue Hipólito y Bob Vitali que pasaron de banda ahí porque estaba haciendo un buen movimiento ahí un fuera de lugar va a cobrarlo ya Winaka ahí porque lo marcaba el profesor Selvin Silin ahí mandando ese balón otra vez una buena apertura ampliando la cancha del equipo de San Cajá hace una buena finta en esta puede ser se llevó al jugador tenía que haber devuelto el jugador número 10 de San Cajá que es Ricardo García su compañero con el 90 Aníbal Nimatúja ahí para que tratara de llevar peligro ahora es un tiro probando allá parada la deja pasar sin ningún problema y va a ser un saque de portería cortesía de Tecnomundo Bayro Blanco sí Juan Carlos repito un juego de media cancha los dos equipos bastante peleado el balón obviamente pues San Cajá proponiendo es el equipo local tiene que poner condiciones tiene que darse a respetar de su cancha y hasta el momento lo está haciendo interesante el juego también del delantero el número 11 si no estoy mal Juan Carlos ha hecho varias gambetas donde prácticamente ha dejado parado a Exxon Rodríguez interesante el fútbol de Zolama enguó bastante porque ya no hubo aproximaciones a la portería del guardameta de San Cajá no así San Cajá sigue empujando sigue hacia adelante un fútbol bastante vertical buscando cómo lograr aperturar el marcador en esta mañana repito Juan Carlos el partido se está haciendo un poquito viejo ya en el tiempo porque estamos en el minuto 23 del primer tiempo y no se ve por dónde ninguno de los equipos llegue a la situación que es el culmen de este deporte como lo es el gol porque el terreno el medio terreno de juego está siendo un campo de batalla donde se está disputando todo balón hay un fuera de lugar allá que marca el profesor línea 1 Selvin Silín ahí que el jugador sodateco estaba obteniendo alguna ventaja de su posición siguen con la apertura y la amplitud del terreno de juego el equipo de San Cajá llevando peligro sobre la portería de Joel Parada fue el palillo Pérez el que mandó ese balón ahí fuerte se lo manda su compañero de punta y para arriba el equipo sodateco Marvin Villanueva sacaba ese balón ahí sin ninguna idea hay una plancha ahí que dice el profe que es el balón y creo que sí no hay ningún problema porque llegó al balón y después pues el jugador sodateco pedía la falta pero no se la conceden es Winnacle que tiene el control del balón allá por la banda de la derecha del equipo de San Cajá que está tratando de llevar ese ese balón a la portería de parada para anotar el primer gol y pues que cambie la situación técnico-táctica por supuesto acá en el estadio Panorama Adelso de León a Mésquita de San Cajá llevándole la transmisión con mucho gusto a través del internet en Sol TV Sol Ola en YouTube y por supuesto en la fibra óptica de los canales de televisión en los que usted nos tiene acostumbrado a sintonizar Sol TV un canal para todos otro fuera de lugar Bayron Blanco el equipo de San Cajá cayendo en imprecisiones y el equipo de San Cajá jugando muy bien en esa última línea Bayron Blanco claro Juan Carlos creo que Sol Ola está facilitando el juego para San Cajá porque está saliendo al pelotazo los defensas jugando muy bien su línea al momento que perciben que vea el balón hacia adelante ellos dan el paso hacia adelante y cabal en línea en este caso línea número uno perfectamente pillando al jugador Sol Ola Teco ya en tres oportunidades repito por el buen sistema y la buena coordinación que están teniendo los defensas cuando hay peligro para San Cajá en táctica fija Juan Carlos nos reportan transmisión si no estoy mal es mi buen amigo por la foto porque mandame un pas pas no por la foto por la foto ah es el Inge es el Inge si es mi amigo el Inge por supuesto gracias ahí nos mandó el whatsapp gracias Inge ahí por los comentarios ahí peligroso caldito mariscos mínimo caldito mariscos para la cruda peligroso tiro libre que va a ser ejecutado por el equipo de San Cajá no pasó el peligro pero sigue ahí Koeman parada de buena manera la manda y se la perdió el equipo de San Cajá Bayron Blanco ahí fuera de lugar ahí fuera de lugar eso independientemente del fuera de lugar se la había perdido el jugador de San Cajá con el 19 como lo es Juan Colón porque había mandado el cabezazo lejos lejos de la portería de Parada que estaba vencido en la primera jugada Bayron Blanco claro Juan Carlos muy buena la intervención de Parada pero creo que un poquito de eficiencia en su técnica porque el rebote lo da prácticamente al centro de su área donde lastimosamente para San Cajá no fue aprovechado por el número 19 porque le dejó la bandeja servida obviamente el jugador de San Cajá no quiso fallar para beneficio del murciélago el balón salió totalmente desviado Juan Carlos cuando estamos en 25 minutos de juego San Cajá asediando al equipo Solateco prácticamente encerrándolo en sus tres partes de terreno de juego Sololá ya no tuvo salida obviamente eso será por la presión que está poniendo el equipo de San Cajá por supuesto va a ser un saque de portería lo va a ejecutar el Chucky si me apacha el cable tal vez le agradezco que se quite ahí profesor porque me está jalando todas las tripas saque de portería cortesía de clínicas A por fan un saludo para mi buen amigo el doctor Mario Alfonso Sánchez Rodas allá en la cabecera departamental gracias por ser patrocinador y confiar en la transmisión sobre la Teca de Sol TV por supuesto la tiene Bob Italia ya la está tratando de llevar por la punta de la derecha en el equipo que ataca va a ser Exxon Rodríguez ahí que le pone la cabeza para que dé un saque de manos cortesía de gasolinera la asunción y transportes flor del paisaje saque de manos allá que va a poner Juan Colope en manos en manos de su compañero de equipo se la deja mejor para que sea él el que juegue y este muchacho acá pues venga a gambetear porque lo hace muy bien World la regresa a su compañero de equipo que la tiene ahí en la banda le hace un túnel a Exxon que se fue bonito bonito feo en esta puede ser se quedó parada ahí va a ser y el gol 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 del equipo de Salcaja en una jugada que no pueden dominar ahí en el área 16-50 el jugador con el número 19 que había fallado en la anterior Juan Colope anota y aprovecha en el río revuelto ganancia de pescadores por supuesto América de Salcaja tiene uno solo la tiene cero Bayron Blanco Carlos ya lo había anticipado el jugador número 19 muy bien había estado prácticamente desplazando a Exxon Rodríguez le ha estado y va nuevamente creo que Exxon no le ha medido el tiempo se la vuelven a hacer creo que Exxon está comiendo ansias porque no logra prácticamente taparle profesor Barrientos creo que tiene que retomar las riendas de ese carril porque ahí es donde prácticamente está entrando Salcaja eso no verita la buena jugada del equipo de Salcaja donde prácticamente el balón como anticipadamente lo habían hecho hacia atrás el balón hoy sí el número 19 acertó ve bien el balón parada y había hecho la primera atacada pero no en la segunda ya estaba en contrapié muy bien el número 19 apunta y el primer gol para Salcaja que obviamente viene a cambiar todo el sistema táctico del equipo Zoronateco por supuesto el gol lo anotó Juan Colop Juan Colop al minuto 26 número 19 es Juan Colop anota ese Bonit 26 26 de minuto de juego en el que anota ese gol que le da la tranquilidad por el momento del equipo de Salcaja y una falta ya en el medio terreno de juego Bayron el equipo de Solop ahora a replantear la estrategia del profesor Barrientos claro Juan Carlos y obviamente el equipo de Salcaja se va a poner más peligroso porque cuando estaba el 0-0 eran los que estaban apostando eran los que estaban tocando el balón abriendo el terreno de juego hoy con el marcador ya a favor obviamente van a tener más confianza y Sonola si no replantea su sistema de tocar más el balón Salcaja los va a sellar y no va a estar nada lejos que puedan sacar los tres puntos en esta mañana por supuesto porque al equipo Solateco ahora es el obligado en buscar el peligro y por lo mismo dejará espacios que el equipo de Salcaja pueda aprovechar con este buen jugador John Wall que es el que ha hecho pues unas jugadas muy interesantes acá y lógicamente Juan Colón que ha desbordado y ha hecho lo que ha querido con Exxon Rodríguez por esa banda de la derecha es el Chino Barrios el que despega ese balón ahí un poquito ya desfigurado el planteamiento del equipo Solateco después de recibir ese gol tienen que reponerse si quieren trabajar y tratar de buscar ahora el gol del empate la vuelve a perder Exxon Rodríguez ahí en salida el balón para John Wall Wall la tiene ahí la puede llevar minuto 29 29 minutos con 45 segundos de juego en esta primera parte como se ha ido el primer tiempo Bayron porque ha sido un partido bastante bonito y te dejo para que me comentes este saque de manos cortesía de gasolinera la asunción y transporte el paisaje que corresponde al equipo Solateco así es Juan Carlos lo repetimos el partido bastante fluido dentro del medio campo minuto 30 minuto 30 de acción tomando mejor control del juego hasta el momento el equipo de Salcajá repetimos está en su reducto está en su casa está imponiendo condiciones y así debe ser recordemos que esta categoría de segunda división es bastante localista en el cual pues todo equipo tendrá que aprovechar su posición de localismo Sololat totalmente perdido no logra agarrar el balón no logra tocarlo a lo que está acostumbrado obviamente eso se debe a que el equipo de Salcajá pues está tocando más el balón y repito y ya con el 1-0 creo que Salcajá tiene que bajar un poquito el ritmo dosificar fuerzas dosificar esfuerzos para lograr aguantar este marcador y poderse quedar con los tres puntos esta mañana fuerte el saque de portería de Luis Carlos Andrade ahí buscando sus compañeros de ataque atiende el equipo de Salcajá en el medio terreno de juego tratando de llevar peligro para la portería de parada que ya fue perforada por primera vez al minuto 26 y tiene esto 1-0 a favor del equipo local en la América de Salcajá también acá en el estadio Panorama pues el público ya se presenta en una regular cantidad apoyando a su equipo y por supuesto también público solo ateco peligrosa la jugada en esta puede ser si le hacen la segunda parada la saca muy bien Winac la tiene la regresa muy bien la perdió ahí el compañero el equipo de Salcajá que era el muchacho Ricardo García que no pudo tener control del balón después de que Winac le había dejado servidita ese balón para que fusilara la parada que de buena manera había evitado en primera instancia un cabezazo ahí dentro de la 5.50 que estaba peligrosamente tratando de de perforar y de ingresar en la portería de el Koeman parada que ya está viendo cómo le llueve Bayron porque le está cayendo bastante fuerte la jugada ahí ahí puede ser en esta puede ser la tiene ahí lo fue a traer con todo dice el profe que es al balón Bayron creo yo que merecía este un señalamiento más allá de simplemente un saque de manos porque Exxon utilizó a mi criterio un poquito de fuerza excesiva así es Juan Carlos una entrada bastante fuerte de Exxon Rodríguez creo que el árbitro pudo haber prejuzgado la jugada ahí como bien decías de fuerza excesiva repito Juan Carlos la línea no levantó el trapo el profesor Frank Dávila Frank Dávila levanta el trapo Bayron y está anulando esta jugada porque estaba en posición irregular Bayron Blanco una jugada bastante rápida donde el murcélago está dormido Juan Carlos no despierta prácticamente no puede ser que le den una jugada de saque de banda donde todos los defensas parados el profesor Barrientos no sé si ya lo notó Juan Carlos pero esa banda de Exxon Rodríguez creo que es uno de los partidos más flojitos que le hemos visto a Exxon porque ahí están perforando prácticamente todas las jugadas y los dos delanteros de Salcajá pues aprovechando esa opción que se está dando porque ya prácticamente habían hecho una buena jugada habían anotado el segundo gol para beneficio del murciano pues fuera el lugar lamentablemente pues para Salcajá en línea número 2 dice no señores estaba en posición inhabilitada para jugar pero esto viene a dar más fuerza le viene a dar más confianza al equipo de Salcajá que va a ir con todo a buscar el segundo gol antes de terminar el primer tiempo Juan Carlos un saludo especial a mi buen amigo Marvin Rodas allá en la ciudad capital que nos está viendo a través de YouTube por supuesto en Sol TV solo la Zapito un abrazo de gol desde acá de la cancha del estadio Panorama Zapito Lástima que no está cerca para echarnos una de aquellas que te conté unas polarizadas papas porque las azules me hacen mal por si se van a dar algo ya solo nos quedan como 45 minutos lo malo que mañana el lunes hay que chambear pero bueno no importa el jefe es cuate seguimos con la transmisión acá del estadio Panorama la tiene ahí el jugador de Juan Colopa ahí que ha hecho lo que ha querido con Exxon Rodríguez tuve que bajar Hipólito Bayron y se hace un cambio interno en la estrategia te escucho después de esto y en esta puede ser la mandó lejos 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 le pegó remal y si te das cuenta ahora Hipólito está sobre la derecha y han cambiado a Chinchilla a la izquierda Bayron Blanco así es Juan Carlos creo que el profesor Barrientos lo percibió con nuestro comentario porque Exxon Rodríguez aparte que está uno de sus peores partidos creo que tiene que tener el apoyo exacto de su en este caso de su volante lateral viene Hipólito a aportar un poco de experiencia a pegarse más con su defensa porque es la el túnel prácticamente que está dejando a su lado donde está entrando como Juan por su casa el equipo de Salcajá en esta mañana ay este mi muchacho de la voz comercial fitness Saúl Soto gracias a quien después de esta jugada nos vamos con usted para que nos diga gracias a quien llegan estas imágenes hasta la ciudad del paisaje y por supuesto a donde usted lo quiera ver a través de la internet el terreno de juego está siendo utilizado en su media parte por el equipo de Salcajá para llevar el control completamente del balón si lleváramos la estadística en esta puede ser peligroso tiro ahí para parada que se estaba resbalando y de buena manera le mete la mano para que se vaya un tiro de esquina cortesía de quien es el tiro de esquina de Turicentro la montaña es que ustedes me cambian cada día las cosas muchachos y acuérdense de que no vino mi secretaria allá va a ser jugada del equipo de Salcajá el muchacho García con el número 10 corre allá para poner ese balón en movimiento parada está sintiendo no lo duro sino lo tupido Bayron Blanco porque le está lloviendo sobre mojado su defensa está haciendo agua en esta oportunidad y el equipo de Salcajá aprovechando muy bien la jugada en esta puede ser se pasó en banda ahí y no va a ser mayor cosa porque este balón si le llega el muchacho puede ser la toca muy bien ahí puede volver a mandar centro de izquierda el Chucky la saca de cabeza el equipo de Sololá está tratando de sacar ese balón porque el peligro está sobre la portería de parada ahí la tiene Hipólito en salida la manda fuerte para su compañero de equipo que es el jugador Ruelmer bueno este es quien es Chinchilla o Bosel 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 es el que está hasta adelante ahora porque me lo cambiaron en la posición vamos con Saúl Soto entonces con la voz comercial adelante mi estimado Saúl Soto Taller Apsa se pone a sus órdenes en su nuevo local ubicado en el tablón central kilómetro 128 más conocido como la meta de los ciclistas con reparación de todo tipo de radiadores y escapes cambio de pastillas fricciones aceite cojinetes amortiguadores y sin faltar nuestra soldadura autógena y eléctrica los esperamos con un ambiente agradable y gran parqueo llámenos al 56 99 09 18 Tecnomundo si lo que buscas es lo último en equipos tecnológicos compra en Tecnomundo en donde te ofrecemos computadoras tablets gran variedad de impresoras los mejores UPS y antivirus con licencia para un usuario durante 15 meses encuéntranos en Sololá Panajachel Santiago Atitlán y San Pedro La Laguna y también nos encuentras en Facebook como Tecnomundo clínicas médicas hermano Pedro servir humana y profesionalmente a la población sololateca es nuestro compromiso contamos con especialidades en pediatría odontología ginecología medicina interna oftalmología etcétera horarios de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde también allá en Sololá estamos en sexta calle 6-36 zona 2 Sololá mayor información al 77-62-35-80 farmacia Ordóñez apoyando al club social y deportivo Sololá somos una farmacia orientada a ofrecer salud y bienestar para su hogar en un mismo lugar nuestra experiencia de más de 35 años nuestra vocación de servicio a la comunidad y nuestro compromiso de ofrecer el mejor surtido nos permiten prestar la mejor atención a nuestros clientes transportes flor del paisaje al servicio de nuestra gente el transporte oficial del club social y deportivo Sololá gasolinera la asunción generando energía en la tierra del paisaje continuamos con más de las incidencias con nuestro compañero Juan Carlos el fitness de León no, no, no a mí no me pongas su apopa usted es el original yo no soy nada saludable ayajá saludo para quien me dijiste para don Carlos Ulizar compañero de telelabores también allá en la sede de Sol TV reportando la transmisión don Carlitos feliz tarde peligrosa la jugada ahí que se va sobre travesaño de Andrade que hace un momento nos enseñó cómo se debe tomar un balón después de un tiro libre fuerte, potente que le llegó Bayron la embolsó como que tuviera goma en las manos y en el pecho porque no dio rebote y de muy buena manera de muy buena performance obtuvo un control completamente lindo para él seguimos con Saúl Soto aprovechamos el espacio para que para que nos diga gracias a quien llegamos a la ciudad del paisaje la lista completa sintoníceme ahí compadre porque si no nos perdemos en el mundo virtual librería Monserrat hospital y clínicas a por fan municipalidad de Sololá ingeniero andrés y voy alcalde consultoría empresarial de guatemala autorrepuestos xaday librería herrera taller tecnomundo clínicas médicas hermano pedro farmacia ordoñez transportes flor del paisaje gasolinera la asunción colúa rl esmicope centro de convenciones y turicentro la montaña también queremos agradecer muy especialmente a la doctora también que es parte de nuestros patrocinadores oficiales también agradecemos mucho también a la doctora wendy perez pereira que es ginecóloga y obstetra mayor información 47 03 69 31 y 77 62 54 44 estamos cerca de ti nos puedes encontrar en clínica médica ángeles séptima avenida 415 zona 2 barrio el calvario sololá saludos a todos nuestros patrocinadores y regresamos con más de las incidencias con juan carlos de león fuentes en donde vives el mejor deporte por supuesto sol te ve un canal para todos gracias a todos los patrocinadores que confían en la transmisión de suelte ve para seguir el camino de los murciélagos en esta segunda división en el grupo de flojito vino a chucky después de la lesión bayron blanco exacto juan carlos hay una falta un jalón ahí muy bien acá lo vimos dice el señor no se puede jugar con las manos es fútbol no es baloncesto tiene que quitar una falta porque un desplazamiento ilegal los dos jugadores luchando por el balón porque creo que uno de los dos usó de forma inadecuada las manos empujando al adversario en táctica fija solo la creo que lo que más le conviene juan carlos está un minuto 40 que esto finaliza replantear porque no se ha encontrado para nada en estos 40 minutos repito de juego hasta el momento minuto 40 de juego ya en las postrimerías del primer tiempo un cabezazo ahí desviado completamente de Exxon que le veo algún problema en la nariz o simplemente será la protección Bayron después de la lesión aquella que tuvo en el Chambá hace tres jornadas donde salió lesionado por un cabezazo que tuvo un encontronazo con un jugador rival y que pues le afectó seriamente el tabique nasal lo veo ahí afectado vamos a ver si esto no va en detrimento de su funcionamiento ahí Winacu andando ese balón largo largo para un saque de manos cortesía de transportes flor del paisaje y gasolinera la asunción Gerardo es Marvin Marvin Gerardo Rodas eso mi hijito dice el zapito en el chat del youtube muy bien saludos para el zapito allá en la ciudad capital a ver cuando nos vemos por Panajachel ahora que viene ya el tiempo de la semana santa de plano vamos a compartir con nuestro buen amigo Marvin hay una falta ya que marca el profesor central Fridel Castañeda va a ser tiro libre tiro libre cortesía de clínicas del hermano Pedro un saludo para mi buen amigo el doctor Dani Mogollón para su esposa la doctora Gaby y para todos los que atienden de muy buena manera y de con mucha calidad humana las clínicas del hermano Pedro allá en la ciudad del paisaje saludos también a los amigos de la empresarial por supuesto que siempre están apoyando a Sol TV y la transmisión de los murciélagos desde cualquier parte donde estén jugando el equipo de Solola va a ser una jugada previamente preparada ya en los linderos de las 5 de las 16.50 pero muy bien el portero Andrade de puños y para afuera mandando ese balón puede ser ahí si no hay control un peligroso contragolpe para el equipo de Sal Cajá ya abren muy bien ese balón y en esta puede ser agarran mal parado al equipo Solola Teco la trata de llevar al jugador ahí ahí se barrió muy bien jugador Solola Teco que era el número 17 como lo es Jorge Argueta hay una señalización que hace el profesor línea 2 que es Frank Dávila un fuera de lugar que marcó ahí que va a ser ahora un tiro indirecto para el equipo de Solola Bayron Blanco claro Juan Carlos no sé dónde pudo haber percibido el juez de línea porque ver un contragolpe claro en ningún momento percibimos aquí fuera de lugar pero creo bueno el árbitro tenía la mano arriba así es fuera de lugar marcó no sé de dónde porque era contragolpe claro estamos llegando a 43 minutos de juego Solola muy esporádico pero ha llegado dos oportunidades únicamente se quitó un poquito el asedio creo Juan Carlos de esa entrada que tenía por la línea izquierda con la incorporación ahí de Bob Vital y sobre todo Juan Carlos que el palío se cambió a esa línea vas al caja a buscar el segundo el segundo gol en esta puede ser la peligrosa la jugada de Bayron se barre muy bien a Chucky porque Juan Colombo se estaba yendo y la tiene el no va eso John Wall pasó en banda porque si le daba ese cabezazo con la inercia que él venía era un gol seguro la vuelve a tener Winaka ya en medio terreno de juego buscando a su compañero de equipo va a lanzar no la arma para García García tiene John Wall la puede dar la abre muy bien a su compañero vamos a ver si no hay ninguna interpretación ahí del juez central Wall caí que cabezazo va a dejar la toma parada y la va a mandar larga 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 por parte de parada esa pelota buscando a su compañero allá en en el terreno de juego hay una falta ahí debe ser de Amarilla correcto el árbitro en esta oportunidad porque es ustro excesivo de la fuerza Bayron Blanco así es Juan Carlos una entrada por detrás prácticamente pasa arrollando al defensa de Salcaján muy bien el árbitro lo percibe tarjeta María porque no se vale son profesionales son compañeros de trabajo entonces tampoco se puede lesionar al contrincante de esta manera muy bien el árbitro hasta el momento pues percibe con tarjeta María si no estoy mal a vos él Juan Carlos porque entró te digo de una manera bastante peligrosa levantando guarder chinchilla guarder chinchilla guarder chinchilla con tarjeta María y táctica fija va nuevamente a Salcajá a buscar el segundo gol Juan Carlos minuto 44 de juego en esa puede ser parada la vuelve a tener ahí pero le está lloviendo sobre mojada parada porque la defensa no está haciendo su trabajo correctamente creo que el propio Barrientes va a salir muy molesto en esta primera parte porque el equipo no ha mostrado el trabajo que él plantea durante la semana y por supuesto el equipo de Salcajá está obteniendo la victoria en este momento uno por cero la tiene jugador Andrade allá va a despejar Bayron Blanco fíjate Juan Carlos que un concepto que yo siempre he tenido cuando un equipo se desaparece del terreno de juego es porque el otro equipo prácticamente lo hace desaparecer cuando dice el señor Ánitro no se repone nada 45 minutos a descansar señores a replantear Salcajá bastante tranquilo porque termina con el marcador a su favor y eso es importante y sobre todo dándole esa satisfacción al público que ya poco pues se ha hecho presente en este estadio panorama de Salcajá muy bien entonces se termina el primer tiempo y nos vamos con Saúl Soto ya se ok así que ha terminado los primeros 45 minutos librería Montserrat hospital y clínicas Zaporfan municipalidad de Sololá ingeniero Andrés Iboy alcalde consultoría empresarial de Guatemala autorrepuestos Shaday librería Herrera Sololá taller Apsa tecnomundo clínicas médicas hermano Pedro farmacia Ordóñez transportes flor del paisaje gasolinera La Asunción Colúa RL es Micope centro de convenciones y turist centro La Montaña también queremos agradecer a nuestra querida y distinguida también doctora que por ahí nos anda observando también por ahí nos anda escuchando para la doctora Wendy Pérez Pereira saludos y bendiciones para toda la familia por allá en Sololá también queremos hacer una mención muy especial también para todos los patrocinadores del club social y deportivo Sololá siendo ellos Ban Rural el amigo que te ayuda a crecer municipalidad de Sololá Golden Sport Supercarnes el esfuerzo SIT consultoría y construcción gasolinera Mercedes Medifam gasolinera La Asunción distribuidora Bravo transportes flor del paisaje Tecnomundo Almacarone clínica de la mujer Yire y Wise Monkeys acá en Quetzaltenango queridos amigos tenemos que irnos a un descanso y por supuesto también con nuestros gentiles patrocinadores hasta la tierra del paisaje Sololá regresamos a cabina ya regresamos con los siguientes y finales 45 minutos adelante compañeros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!